El nuevo episodio de Hawkeye trajo de vuelta a una nueva heroína del UCM Además algunas novedades de las que estoy seguro que no te vas a querer perder Ya que han salido nuevos spots de TV de Spider-Man No Way Home que confirman varias cosas Aquí comienza este video así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics Empezamos por el resumen y análisis del capítulo 4 de la serie de Clint Barton Tal como nos quedamos en el episodio pasado, Clint es acorralado por la espada de Ronin Pero empuñada por Jack Duquesne en el penthouse de los Bishops Kate interviene y Jack reconoce que la persona era Clint Barton, mejor conocido como el héroe Hawkeye Luego de esto, él, Jack, Eleanor y Kate tienen una conversación donde la madre de Kate no quiere que su hija se vea involucrada en este mundo heroico Ya que podría salir herida Kate le había dicho a su mamá que trabajaba con Clint en un asunto de los Vengadores Lo curioso de todo esto es que al parecer Jack y Clint no tienen ningún tipo de vínculo anterior Ambos no son maestro y aprendiz Digo esto porque en los cómics de Marvel, Jack va bajo el nombre de Swordsman y fue maestro de Clint Barton En un principio fue un villano de Hawkeye pero luego pasó a ser un héroe e incluso formó parte de los Vengadores Pero en el UCM parece que ambos no tienen historia previa y no se habrían conocido antes Las sospechas de Kate son ciertas Clint se contacta con su esposa Laura para que investigue la empresa Sloan LTD En la cual trabaja supuestamente Cassie, uno de los miembros de los tracksuit mafia Esta compañía es una fachada para negocios turbios y el CEO de esa compañía es el actual prometido de Leonor Jack Duquesne Jack está trabajando para el jefe de Maya López Luego de que Clint se fue del apartamento y Kate pueda tener un momento bueno con su mamá y Jack Leonor hace una llamada a una persona desconocida Esta persona sería el jefe de Maya y lo pondría al tanto acerca de la situación con Barton Y cuán cerca está de ellos Recordemos que este supuesto jefe sería nada más y nada menos que Kimping de Vincent Donofrio El actor volvería a interpretar al personaje en un reinicio suave para el UCM Tanto Jack como Leonor están metidos en estos negocios turbios con Kimping Así que veremos cuál es el giro en todo esto Lo que me pareció genial es que Laura no solo entiende el trabajo de Clint Sino que también lo ayuda con cierta información E incluso sabe ruso por lo que me da curiosidad saber cómo ambos se conocieron Y llegaron a establecer su familia Es posible que Laura sea un agente de algún tipo y aún no lo sepamos Clint regresa al departamento seguro de Kate Y luego ella lo acompaña Esa secuencia ayuda a que ambos convivan un poco Y la verdad tienen una dinámica bastante divertida y buena Sin querer Clint está no solo encariñándose con Kate Sino que la está entrenando al ver gran potencial en ella Pero es notorio que aún sigue asustado por los fantasmas del pasado Su vida como Ronin en el tiempo de Endgame lo sigue atormentando Y fue porque en ese tiempo él se volvió un arma viviente Estaba completamente en modo John Wick Usando información precisa para acabar con criminales que de verdad se lo merezcan Además la muerte de Nat lo sigue afectando y este episodio lo demostró Durante toda la secuencia del departamento Vimos que Clint toma todo tipo de bebidas en una taza que dice Thanos tenía razón Y eso es motivo de debate para todos los fans Y también las personas que viven en el UCM Algunos indican que lo que hizo Thanos en realidad era necesario Para evitar que la sobrepoblación termine acabando con los planetas Incluido la tierra del universo de los Vengadores Algunos piensan lo contrario e indican que Thanos estaba equivocado Al buscar una solución en el genocidio intergaláctico ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Tanos tenía razón o estaba equivocado? Kate usa esa misma playera al enfrentarse con Cassie y los tracksuit mafia Mientras que Clint va a hablar con Cassie para que convenza a Maya López De dejar el tema de Ronin de lado ya que él está muerto supuestamente Kate hace buenos amigos con los que practican juego de rol en Central Park Para así recuperar las flechas trucadas de Hawkeye Que están en manos de la policía actualmente Ella los invita al departamento a pasar el rato y logra obtener las flechas Lo que también logra obtener es que ellos les desarrollen nuevos trajes Y a Clint le van a desarrollar uno El cual ya hemos visto en los afiches promocionales de esta serie Gracias a Laura Barton Clint logra ubicar el Rolex robado del complejo de los Vengadores El cual quiere recuperar debido a información obtenida a través del Rolex Tengan en cuenta que si del complejo Vengadores se logró tomar cosas como ese Rolex Y el traje de Ronin Justifica que gente haya puesto sus manos en tecnología de Tony Para el desarrollo de la serie Armor War Clint y Kate llegan al departamento donde se encuentra ese Rolex Y Kate es la que entra a recuperarlo Pero se activan sensores y ella descubre que la persona que vive ahí Tiene fichada a la familia de Clint Barton Esta persona era Maya López y una pelea se lleva a cabo Pero mientras que Kate pelea con Maya Clint pelea contra un atacante que era desconocida en ese momento Pero su traje delató quien era El traje es uno similar al que utiliza Yelena Beloba como Black Widow en los cómics La pelea en el techo es bastante buena y Yelena demuestra un gran desempeño Pero Maya López también demuestra que es implacable La batalla culmina con Maya escapando y Yelena también Pero lo curioso de esto es que Kate tenía en la mira a Yelena Y ella al verla le dice que no dispare con un movimiento de cabeza y luego escapa Esto es un paralelismo interesante con Hawkeye y Black Widow Clint contó que él tenía a Natasha como objetivo cuando la conoció Pero un presentimiento lo hizo recapacitar ya que sentía que ella se quería salir Así que no lanzó la flecha Aquí sucede algo similar porque Kate tuvo el presentimiento de que Yelena no es simplemente una asesina Y sabemos que no lo es Clint menciona que las cosas han escalado muy rápido ya que alguien mandó a una Black Widow a matarlo Si no supiéramos lo que sucedió en la cinta de Nat pensaríamos que Kimping la habría enviado Pero sabemos que fue Valentina Alegra de Fontaine la que mandó a matarlo Me pregunto si habría sido Valentina la que le daba información acerca de objetivos a Clint en su etapa como Ronin Y al dejar de trabajar con ella habría puesto un precio a la cabeza de Barton Engañando a Yelena al culparlo de la muerte de Natasha y así enviarla a matarlo Al final del episodio Clint ya no quiere que Kate continúe ayudándolo porque las cosas se han puesto mucho más peligrosas Pero sabemos que ella no le hará caso En el episodio 5 tendríamos la aparición de Wilson Fisk Y esto coincide con el estreno de Spider-Man No Way Home la próxima semana Si todo sale como esperamos tendríamos a Matt Murdock y Wilson Fisk alias Kimping Con sus respectivos actores debutando el mismo día en el UCM Antes de culminar este video se estrenó un nuevo spot de Spider-Man No Way Home muy interesante Porque parece ser la conclusión de la batalla final en la Estatua de la Libertad Ese spot en mención tiene un poco de nuevas tomas Pero la más llamativa son dos Una tiene a Peter sin máscara con el traje integrado aparentemente mirando a Strange en el amanecer Y le dice hazlo La siguiente toma tiene al hechicero supremo manteniendo un hechizo y asiente con la cabeza Ese tal vez podría ser el momento en el que el hechizo que haga a todos olvidar que Peter Parker es Spider-Man Entre en efecto correctamente Y eso hará que MJ olvide a Peter ya que el motivo por el que ambos iniciaron su relación es porque ella descubrió su secreto Es posible que según filtraciones la despedida de ambos sea el momento en el que comparten un beso al amanecer Y cuando Peter le dice que le promete que arreglará todo esto le pedirá a Strange que ejecute el hechizo y listo Problema solucionado excepto las muertes en la película Otro spot de TV tiene a Otto diciéndole al Spider-Man de Holland que hiciste con mi máquina Lo que confirma que para esa batalla en la autopista el recién habría llegado al UCM Después de los eventos de Spider-Man 2 de las cintas de Sam Raimi Además ese mismo spot nos revela un poco más de la secuencia de Peter contra el Duende Verde en el edificio Y se ve que Peter está muy dañado y casi con lágrimas en los ojos volteando rápidamente para evitar que el duende le haga daño a alguien Quien sería la tía May de Marisa Tomei Estamos a muy pocos días del estreno del episodio 5 de Hawkeye Y también el estreno de la cinta de Spider-Man No Way Home Así que dejen todas sus opiniones y todas sus teorías en los comentarios ¡Suscríbete al canal!